No, nada fue Bien, Carola Es increíble No, George Clooney, por las canas No sabe, no sabe Siga, siga Siga, siga Perro Los pasos Volve, Cami, volve, volve, volve Volve, volve Nada Vale, Cami Vale, Cami Tranquila, jueguen Bien, Catalina Vamos, vamos, Cata Dale, dale Vamos, Cami Bien, Mariana Dale ¡Camina! 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 Son dos minutos La pelota La pelota Los pasos Bien, Mariana Dale 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 ¡Gracias! ¡Gracias!